El bono resulta una obligación extraordinaria en estos tiempos de crisis tan particular que nos aquejan sobre todo al sector de la construcción con el recorte en la obra pública que se ha determinado desde las órbitas nacionales, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros hemos estado sacando propuestas, incluso dándole a conocer la opinión pública, de que nos parece realmente justo y necesario para los empleados que forman parte de los staff de nuestras empresas, un reconocimiento de este tipo. Lo que sí nos cuesta mucho, vemos en las empresas que integran nuestra Cámara, que va a ser muy difícil que lo podamos afrontar en las circunstancias actuales. En ese sentido, estamos generando ideas de ver si este bono podría ser tomado como aporte o como cuenta de aportes impositivos o previsionales. Sin embargo, digamos, en este sentido, recién las gestiones se están iniciando. Mientras tanto, sabemos que la Cámara Argentina se está reuniendo con UOCRA y de alguna manera adaptando el decreto por el cual se impone el bono a las particularidades de la construcción, ¿no es cierto? Porque nosotros venimos con unas paritarias avanzadas, digamos, que superaban el 40%, o sea, una circunstancia particular en nuestro convenio. Y, digamos, a las particularidades que tiene también la forma de emplear en la construcción, ¿no es cierto? La antigüedad del empleado, en fin. Hay muchas cosas que hay que adaptar y que se están discutiendo y todavía no ha sido homologado ningún tipo de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.